Siboney La miel puso su dulzor Ven aquí Que te quiero Y que todo tesoro Eres tú para mí Siboney Al arroyo De tu palma Pienso en ti Siboney De mis sueños Si no oyas la queja De mi voz Siboney Si no quieres Me moriré de amor Siboney De mis sueños Te espero con ansia En mi cané Siboney Si no vienes Me moriré de amor Hoy Hoy el eco De mi canto De cristal No se pierda Entre erudó O maneguá Siboney Siboney Si no vienes Si no vienes Me moriré de amor Hoy el eco De mi canto De cristal No se pierda No se pierda Entre erudó O maneguá De mi canto 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 Me moriré de amor Gracias por ver el video.